Paradigma decadente, la encarnación de Ahriman. Rudolf Steiner se refirió a la encarnación física de Ahriman en forma humana. Steiner, en modo profético, nos habla sobre la encarnación en la Tierra y de sus potenciales consecuencias. Así como Cristo encarnó en un cuerpo físico, Ahriman encarnará en el mundo occidental en el primer tercio de este milenio. Aunque Ahriman fue conocido solo a través de la mitología persa, Rudolf Steiner lo presenta como una entidad espiritual viviente que actúa en el presente. Steiner apunta repetidamente al cambio del siglo, milenio, como un tiempo de crisis, tal como ocurre en el cambio de cualquier milenio. Cada mil años, Lucifer y Ahriman trabajan juntos con poderes especiales. También el antropósofo holandés Bernard Liebergot, en su testamento, en el lecho de muerte, hizo dos comentarios siguientes. De las indicaciones de Rudolf Steiner, tenemos que asumir que hacia 1998 Ahriman jugará un papel importante. Es parte del desarrollo de la Tierra y de la humanidad, que Ahriman estará una vez más en Tierra, en un cuerpo físico. En conferencia, Rudolf Steiner menciona un tiempo en el tercer milenio. Antes, incluso, que una parte del tercer milenio, después de Cristo, haya pasado. ¡Gracias! 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 Según Rudolf Steiner, el anticristo está en estos tiempos al lado nuestro. Los principales sucesos que estamos viviendo no nos permiten observar detenidamente que este paradigma que estamos atravesando en este ciclo es el verdadero anticristo. Un paradigma en lo científico, en lo social, político, económico, decadente, de sometimiento. La destrucción del espíritu del ser humano, la destrucción de valores y el auge de lo mecanicista, el auge del Ahriman, la encarnación de Ahriman. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian y vamos a hablar un poco sobre la profecía, la profecía de Rudolf Steiner, que está en el libro de Rudolf Steiner, llamado... La encarnación de Ahriman. La encarnación de Ahriman. Ahriman. Primero, ¿qué es Ahriman? Es un personaje mítico del Zoratrismo, es una definición persa, la cual significa la maldad, todo lo malo que pueda tener la mente humana, está representado en la figura de Ahriman. Ahriman. Bueno, ¿de qué se trata esto? Muy bien, se trata de la llegada que se ve en estos momentos. Aunque Ahriman fue conocido a través de la mitología persa, Rudolf Steiner lo presenta como una entidad espiritual viviente que actúa en el presente. El poderoso ser espiritual, llamado Ahriman o Satanás, encarnará en un cuerpo humano los términos alma y espíritu. Tienen claros significados. La evolución cósmica, terrestre, es el resultado de los hechos de los dioses. El evento central de la evolución de la Tierra fue la encarnación de Dios, de Cristo, de Jesús, hombre y figura divina. Poderes espirituales de oposición están activos. Lucifer, Ahriman. Pat Ahriman es el inspirador de la ciencia materialista y el comercio y penetra la cultura moderna con fuerzas retardatarias. El pensamiento científico ordinario es sólo semiconsciente. Sin embargo, podemos pensar conscientemente. Los espíritus opositores son necesarios en el plan evolutivo de los dioses. Ahriman se manifiesta sobre todo en intervalos de 666 años, en estos momentos, en estos años. Ahriman es el inspirador de la ciencia materialista y el comercio y penetra la cultura moderna. Ahriman, encarnado, seguramente se presentará como el Cristo. Mucho cuidado con eso, pues nos querrán confundir. La humanidad podría estar muy confundida ante este fenómeno Ahriman. Pues Ahriman está con nosotros, está en la cultura, está en la política, en el código oculto de los ordenadores. La humanidad adquirirá nuevas facultades de pensamientos conscientes y clarividencia. Ahriman busca pervertir estas facultades y desviar la humanidad y la tierra de sus destinos en el plan evolutivo de Dios. Sociedades secretas, arimánicas, influyen en políticas, finanzas y cultura. Un Maitreya falso está surgiendo como un Cristo falso. Una epistemología de pensamientos conscientes apoya la expansión de conciencia a la percepción de verdades espirituales. Bueno, esto está escrito en 1879. En esos años hubo una guerra entre Edison y Tesla por el tema de la electricidad. Pues bien, la electricidad en el paradigma de Ahriman es un ejemplo de la sustitución del Sol. Y eso significa ya un entendimiento de lo que Rudolf Steiner nos quiso decir sobre que en estos tiempos estará el anticristo, el advenimiento de Ahriman. Pues surge también el goitismo, las álgebras y el concepto sobre las matemáticas modernas. Así como Tesla lucha con Edison, así como estamos en tiempos donde poderes ocultos nos tratan de someter mediante todo tipo de adormecimiento. Para que no podamos evolucionar y lo estamos viviendo en estos momentos donde tratan de que mediante muchas concepciones falsas estemos sometidos a Ahriman. En la esfera sociocultural de la influencia de Ahriman se ve claramente por todas partes, especialmente fuerte y creciendo cada vez más a lo largo del siglo XX. Y esto está escrito hace más de 150 años. A destacar entre las tendencias Ahriman son las siguientes, el nacionalismo antagónico fundamentado en las etnias, políticas dogmáticas de partido engendrando odio y rencor que se levantan del rechazo para ver otros puntos de vista igualmente válidos. Es un mentimiento de la vida cultural, por ejemplo, la medicina, la educación, la investigación, la jurisprudencia penal, el poder político y económico. La mecanización del Estado político limitado por todas partes, por leyes rígidas, ofreciendo espacios muy pequeños para la iniciativa humana libre. En la vida cotidiana, en la cultura, aburrimiento, alienación, falta de interés en el propio trabajo, incluso en el trabajo intelectual. Ahriman quiere un conocimiento desprovisto de interés humano, cálido y capacidad de integración, para ser guardado en bibliotecas y no para que viva en las almas humanas. Materialista, mecanicista y atroz, experimentación y tratamiento, sin entender de individuo y ser humano, sin empatía hacia el ser humano. ¿En dónde? En las políticas sociales, en las ciencias, en las investigaciones, en todo lo que puede ser para beneficio del ser humano, va a pasar todo lo contrario. Va a ser materialista, mecanicista y de un atroz experimento y tratamiento, sin entender el ser humano, el individuo. La práctica relacionada con el embalsanamiento de cadáveres, tiende a ligar la entidad humana a la tierra, reflejo aritmánico de la antigua mumificación egipcia. En sociología, aceptación ciega de las estadísticas y la creencia de que la satisfacción de las necesidades económicas por sí mismas afianzarán el bienestar humano. En economía, la subyagación de toda la existencia e intereses humanos al mecanismo inhumano e impersonal de la búsqueda del beneficio a la persona artificial de la corporación. En la religión cristiana, interpretación estrecha y simplista de los evangelios, esto está escrito hace más de un siglo, sin la apreciación necesaria para la sabiduría oculta, imprescindible, para una adecuada aproximación a los profundos misterios del ser. En literatura, libros inspirados directamente por Ahriman. Trabajos de gran inteligencia que fomentan las metas de Ahriman, ejemplo, algunas partes del anticristo de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. En la visión del mundo, humanos como animales, animales y todas las cosas vivientes como mecanismos, la no existencia del alma y espíritu y la no existencia de la realidad moral, la amoralidad, se está viviendo en estos tiempos. Obviamente estos impulsos superan en este mundo y cada vez lo harán más. Están, de hecho, acercándose a su cima, a su clímax. Son la preparación de la encarnación del propio Ahriman en el cuerpo humano. Bueno, y según Rudolf Steiner, esto no solo es algo entre una guerra entre el bien y el mal. Los conflictos de la vida humana y espiritual no derivan solamente de esta guerra. Fue una de las grandes visiones de Rudolf Steiner. El renovar la antigua enseñanza del término medio dorado, medio dorado, en un término desconocido en estos tiempos. O sea, está el bien y el mal. Sí, está el bien y el mal. Pero el mal, justamente el mal se puede ver como el bien. Lo podemos ver al bien, lo podemos sentir al bien, lo podemos sentir el mal. Sabemos lo que es malo, sabemos lo que es bueno. Pero hay un término dorado que no sabemos o que nos oculta. O que está mediando entre los dos extremos para darnos cuenta. Que nos ocultan, nos ocultan ese medio dorado que dice Steiner. Lucifer es demasiado caliente, demasiado caprichoso, demasiado inestable. Inspira fanatismo humano. El misticismo falso. El calor sanguíneo. La tendencia a huir de la realidad terrenal por placeres imaginarios. Ailman es demasiado frío, demasiado duro, demasiado rígido. E intenta hacer a las personas secas, prosaicas, reaccionarias, materialistas, en pensamiento y obra. Y endurece a lo que serían los pensamientos tan amantes móviles y flexibles. Los sentimientos del cuerpo. Los sentimientos flexibles del cuerpo. El cuerpo flexible. Lucifer es demasiado caliente, demasiado caprichoso. Ailman es demasiado duro, demasiado frío. Entre ambas polaridades nos encontramos en este mundo binario, dual, lo mismo, con Ailman y Lucifer, que es lo mismo. Porque tanto el frío como el calor es similar, tanto la derecha como la izquierda es similar, tanto el demócrata como el republicano es similar. Lo que no nos quieren hacer ver es lo que está en el término dorado. Cristo sería el término medio dorado, es nuestro equilibrio, lo bueno, lo bueno, para no ir de extremo en extremo. El mal resulta sólo cuando los acontecimientos se salen del equilibrio y van a los extremos. Sin embargo, ni Lucifer ni Ailman hacen simplemente oposición mutua. En cierto sentido, ellos trabajan juntos. Es lo mismo, ellos trabajan juntos, como el demócrata, como el republicano, como la izquierda, como la derecha. O sea, trabajan juntos en este sistema y trabajan juntos en oposición al equilibrio de los dioses, de Dios, de Cristo, para una evolución, para un bienestar. Ambos trabajan para impedir a la humanidad y a la tierra progresar juntos hacia un bienestar común. Lucifer atrae a los espíritus humanos lejos de la encarnación terrenal hacia su propio planeta psíquico espiritual de una supuesta luz. Ailman empuja al espíritu humano individual fuera del organismo humano y lejos de la tierra para que sólo un endurecido, mecanizado y fantasmal organismo humano desprovisto de individualidad libre y viviendo una especie de vida animalizada, instintiva, pero diestra, permanezca en los endurecidos escombros cósmicos de la tierra, rodeado con fuerzas de la antigua luna. La tarea adecuada para la humanidad en el presente es llevar vidas saludables entre lo terrenal y lo cósmico, vida, muerte y renacimiento, para así llevar a la tierra hacia su buen lugar. El lugar que nos tienen escondido, el término medio dorado. Bueno, según Rudolf Eichner, mientras Lucifer busca atraer al yo humano, el ego, a su propio planeta, Ailman busca endurecer la tierra y el organismo humano para que ningún ego pueda vivir en un ser humano en la tierra. Bueno, si identificamos el dragón, el antriquismo, como Zorat, podemos imaginarnos a Lucifer y a Ailman como las manos izquierdas y derechas del Zorat. Claro, lo voy a ejemplificar nuevamente. Zorat, según la Cábala, es la expresión en palabras del número 666. Zorat, según la Cábala, es la expresión en palabras del número 666. Zorat, según la Cábala, es la expresión en palabras de Dul nodo. Cristo se esfuerza por mantener a Lucifer y a Eilmann en equilibrio para que sirvan al bien. Mientras que el Zorat se esfuerza por mantenerlos fuera del equilibrio, trabajando para la destrucción. Cuando decimos, o dice, mejor dicho, Steiner, que Cristo se esfuerza por mantener a Lucifer y a Eilmann en equilibrio para que sirvan al bien, yo lo pondría como un ejemplo a esto. Si uno realmente busca la unidad, ejemplo el país, para que no haya esta lucha de los falsos antagonismos que sirven a la dualidad en la política, que esto sirve para todo país, en vez de que un extremo lleve su fundamentalismo hacia su clímax, por ejemplo, Lucifer y Eilmann, lo que hace Cristo es que esas dos fuerzas estén en equilibrio para que surja el bien. Y no entre dos peleas, entre los dos extremos, siempre peleándose, odio, envidia y ansias de triunfo de uno como del otro lado, eso traería lo malo. En cambio, no trabajaría para el bien. Lo que hace Cristo es que eso se anule en un equilibrio para que surja el bien. El 666, nuevamente, el ritmo del 666, de 666 años, continúa más allá de otro periodo, que acabó en 1332 después de Cristo. Alrededor de este tiempo, hasta el 1312, comenzó la cruel eliminación de los caballeros templarios. Poco se conoce bien de la historia verdadera de los templarios, debido a la naturaleza callada y a las distorsiones inducidas en la historia por sus verdaderos enemigos volcados en libros, para que nosotros nos comamos lo que ellos quieran decir. La historia no minde, minden los libros. Estos caballeros cultivaron un cristianismo, aunque esotérico, tenía un potencial para producir un bienestar en la civilización humana, en todo sentido, para su continente, por ejemplo. Y esta posibilidad fue frustrada por un rey francés. Los templarios fueron asesinados o conducidos a la clandestinidad, y la cultura medieval declinó hasta el Renacimiento. El impulso templario continuó subterráneamente para pasar a las logias, sobre todo a la franco-masonería. Y bueno, de ahí viene toda la distorsión, y por ahí va el templario de hoy en día, que pertenece a una logia subterránea, sí, que tendría una ideología más perversa. Pero, ¿por qué estuvo ocultado durante siglos y siglos y siglos? De las indicaciones de Rudolf Steiner, tenemos que asumir que hacia este tercer milenio, hacia este siglo que estamos atravesando, Eilmann hará un papel importante. Es parte del desarrollo de la Tierra y de la humanidad. Que Eilmann estará una vez más en la Tierra en cuerpo físico. Steiner, en conferencias, menciona un tiempo en el tercer milenio. Antes, dice él, antes incluso, que una parte del tercer milenio después de Cristo haya pasado. El significado oculto del ordenador, una teoría muy interesante de David Black, no sólo interpreta la mecanización progresiva de la cultura como una influencia aimánica de Eilmann, sino como la encarnación macrocósmica actual de Eilmann. Esto está llevándose a término a través del desarrollo del ordenador electrónico. Black señala los hitos en la evolución de la computadora como los reflejos de los eventos espirituales en los cielos. Por ejemplo, en la década de 1840, en torno al tiempo del abandono de Jehová, el pensamiento humano sin un cúscrito, en la sangre de Eilmann, se desarrolló el álgebra Boelena. En el año 1878, tiempo del advenimiento del arcángel Miguel como espíritu del tiempo y la expulsión final del dragón hacia la tierra, vio la publicación de Fred Bergan, un gran hito en el desarrollo de la lógica formal, la separación de la lógica de la palabra espiritual. También, en 1879, Edison inventó la luz eléctrica. La luz es separada del sol y se sumerge en la subnaturaleza. La electricidad es la luz arimánica y nace en Trotsky y Stalding. Bersander introdujo el proceso del acero endurecido y la oficina del censo americano contrató a Hermann Hollett, quien desarrolló la primera máquina clasificadora de tarjetas perforadas de gran potencia. Él fue el primero en usar los órganos del intelecto para hacer estos manipulados por Lucifer. Cristo fue el primero en redimir el cuerpo humano, caído y postrado a la muerte con el cuerpo de la resurrección. Esto no fue sino una de las tremendas obras de Cristo, incluso una exposición mínima del alcance de los logros de su encarnación. Basta decir que, por ahora que Steiner, por su conocimiento iniciático clarividente, reveló que la encarnación de Cristo fue el punto de cambio de la evolución de la Tierra y de la humanidad, del descenso de lo material, del descenso de lo físico y del ascenso de lo espiritual. No es que la evolución cambiará en un minuto, el impulso descendiente, evidentemente todavía es muy grande, pero la semilla para el crecimiento ascendente fue plantada. Cristo lo hizo. Aymann trabaja contra las palabras. El cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El término medio dorado, Cristo, nuestro Dios, quiere que las personas de la época actual, de nuestra época, de épocas presentes, piensen en verdad, libres del cerebro físico, pero con un pensamiento autoelaborado, libre y consciente. Este desarrolla la posibilidad de la integración de la humanidad en el cosmo espiritual y además el paso de la Tierra al nuevo clímax. La humanidad podría elevarse con el tiempo al rango de espíritus de libertad y amor y no hundirse al nivel terrenal limitado, animalizado y autómata, diestro, izquierda y derecha, por decirlo suavemente. Estamos en los tiempos del advenimiento de Aymann. Prestemos atención, tengamos sentido común y no nos dejemos entrar en las polaridades, en esas peleas destructivas. Busquemos el término dorado. Muchas gracias. Busquemos el término dorado. 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 Gracias por ver el video.